Los administradores de dichos establecimientos serán los responsables de velar porque todos cumplan con las medidas de bioseguridad, tal como es el distanciamiento físico y el uso obligatorio de la mascarilla, tanto del que compra como del que vende. Estas medidas aplican también para los supermercados, tiendas de conveniencia y medidas similares se aplicarán a las tiendas de barrio en donde los dueños les suplicamos que por favor garanticen el distanciamiento debido entre los colaboradores y los clientes. Además, debemos velar por el uso irrestricto del cumplimiento de la mascarilla. El servicio domiciliar de entrega de alimentos y productos puede funcionar sin restricción de horario a cualquier hora del día o de la noche. Se reduce el 25 por ciento el aforo en bares y centros de diversión nocturna. Podrán funcionar estos hasta las 18 horas. Los administradores y gerentes serán los responsables de la aplicabilidad de las condiciones sanitarias en sus instalaciones, especialmente en lo relacionado al espacio de distanciamiento entre los colaboradores y clientes y entre clientes, evitando la concentración dentro de sus instalaciones y velar por el uso generalizado de la mascarilla. Es obligatorio para toda la población el uso universal y adecuado de la mascarilla en todo momento y en todo lugar cuando estemos en público. Disculpen que lo repita tanto, pero es necesario que entendamos que nuestra mejor contribución en este momento para contener los efectos de la pandemia es el uso de la mascarilla. Del uso de la mascarilla se exceptúan los niños menores de dos años y las personas que por su condición médica cuenten con una contraindicación certificada por un profesional de salud, en cuyo caso lo mejor es no salir de su vivienda. Los establecimientos abiertos al público deberán colocar un rótulo visible donde indique el aforo permitido. Los municipios deben informar ampliamente sobre el estado de su localidad de acuerdo con el semáforo de alertas COVID-19 y actualizarlo cuando corresponda. Todas las instituciones del sector salud, las instituciones de otros sectores y la comunidad estamos obligados a cooperar para la aplicación y cumplimiento de estas normas de acuerdo con establecido en el artículo 59 del Código de Salud, decreto número 9097 del Congreso de la República. Vencer este virus es tarea de todos, es tarea de la humanidad, pero en este caso es tarea de los guatemaltecos. Juntos podemos lograrlo. Además de estas disposiciones reglamentarias y reformas para garantizar la salud pública derivada de la pandemia COVID-19, hemos determinado declarar la primera alerta sanitaria del año y declarar la continuidad de la emergencia grave como consecuencia de la pandemia basado en el principio de precaución y análisis de riesgo de impacto realizado sobre la llegada al país de una variante de la infección del coronavirus SARS-CoV-2 identificada en Reino Unido, Gran Bretaña, es decir, Irlanda, del Norte, Sudáfrica, y hemos dispuesto a aplicar en coordinación con las entidades públicas y privadas las siguientes acciones. Limitar el ingreso a la República de Guatemala de las personas extranjeras que han estado en en los últimos 14 días antes de su arribo al territorio nacional en los países de Brasil, Reino Unido, o sea, Gran Bretaña e Irlanda, del Norte, así como de Sudáfrica. Esta restricción no es aplicable a guatemaltecos que residan en el extranjero o que hayan estado en esos países temporalmente porque pueden venir a Guatemala y van a ser sujetos a cinco días de estar en cuarentena. Tampoco le aplica al cuerpo diplomático y a que esté acreditado en el país y a las tripulaciones de aeronaves, así como a cualquier ingreso de carácter humanitario, pero se deberán cumplir con ese periodo de cuarentena que hemos establecido. Sigue siendo obligatorio el costo sufragados por ellos mismos de las pruebas del coronavirus a la hora de entrar a Guatemala. Estas disposiciones son de forma preventiva y recalco temporal, las cuales serán actualizadas de acuerdo con el comportamiento y la evidencia científica mundial de estas nuevas variantes de virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Además de comunicarles estas disposiciones temporales que hemos establecido para la contención del virus, quiero informarles también sobre los avances en el proceso de vacunación. Desde el año pasado iniciamos las gestiones para la adquisición de vacuna. Sin embargo, ante la alta demanda de medicamentos y vacunas en el mercado internacional, además de la falta de una legislación nacional que en aquel entonces nos permitiera comprar directamente a los productores, fue hasta este año que con los recursos y el marco legal que nos respalda pudimos concretar las negociaciones con distintos fabricantes, proveedores, como el mecanismo COVAX, moderna y más recientemente con Sputnik. Quiero que comprendamos algo que es muy importante. Habemos ocho mil millones de personas en el mundo, todos buscando la vacuna contra el coronavirus. Escapa de nuestras manos la disponibilidad de los fabricantes y la programación para el envío de las vacunas a cada país. En el caso del mecanismo COVAX, hemos presentado nuestra protesta internacional ante el incumplimiento continuado en las entregas ofrecidas. Lo que está en juego es la vida de los guatemaltecos y por eso no escatimamos esfuerzos en hacer valer el derecho de todos los habitantes de este planeta. Todos tenemos derecho a acceder a la vacuna que ha sido concentrada en su mayoría para uso de unos pocos países. En el caso de la llegada de la vacuna rusa Sputnik, hemos hecho ya el pago anticipado del correspondiente a ocho millones de las 16 millones de dosis que fueron adquiridas y estamos a la espera de la confirmación del fabricante para determinar la cantidad y las fechas de entrega, en donde muy seguramente a finales de la semana entrante tendremos la primera entrega de esta importante vacuna que vendrá a reforzar los mecanismos de prevención. Esta información será clave para que determinemos las fechas y la logística final de las siguientes fases de vacunación. De momento, puedo anticiparles que hemos emitido un acuerdo gubernativo en el que se disponen las acciones para la implementación efectiva y oportuna del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en toda la República de Guatemala. Este es un asunto de interés nacional y por lo que, con fundamento en ley, se establece que todos los ministerios con presencia local, así como entidades descentralizadas y autónomas, deberemos apoyar al Ministerio de Salud, que sigue siendo el ente rector, para garantizar el éxito de esta prioridad que hoy tenemos como país, vacunar al mayor número de guatemaltecos mayores de edad de forma gratuita en el menor plazo posible. Las instituciones ya mencionadas deberán unirse a esta causa, facilitando los recursos necesarios que estén a su alcance para que logremos hacer de la logística a esta vacunación un éxito. Las fechas y detalles finales no podrán confirmarse hasta no tener plena certeza de cuándo arribarán las vacunas a Guatemala, que ya fueron pagadas, y dependemos enteramente de lo que dispongan los proveedores internacionales, que ya que de nuestra parte hemos cumplido con todo lo requerido para la adquisición, como les digo, incluso el pago. Para concluir este mensaje, quiero agradecer a todos aquellos buenos guatemaltecos que se han acercado para sumarse a esta causa. En los momentos de crisis es en donde se conoce de qué estamos hechos. Condeno también a todos aquellos que en forma perversa se aprovechan de la necesidad de los guatemaltecos, sembrando confusión, compartiendo información falsa o imprecisa, que le hacen daño a nuestro país, con el único propósito de sembrar el caos, según ellos, para sus réditos políticos. Los invito a todos a que hagamos caso omiso de la información que no proceda de fuentes oficiales o verificadas, que ustedes podrán darse cuenta quiénes son los que hacen que efectivamente estas cadenas perversas de desinformación estén a la orden del día. Guatemaltecos, el virus lo venceremos y lo venceremos trabajando juntos y podemos construir esa gran nación que nos merecemos. Este no es momento de dejarnos vencer. Como presidente, seguiré luchando por ustedes, por garantizar su bienestar. Le pido también a ustedes que se sumen cumpliendo estas disposiciones que hoy hemos anunciado. No estamos cerrando el país, estamos tomando medidas preventivas.